Hay tensiones entre Shakira y Gerard Piquet, porque este podría... Después de que se supo que ella tenía problemas con la justicia, había probabilidades de que el futbolista fuera uno de los 37 testigos en contra de la colombiana. ¿Ven por qué me hacía...? ¿Por qué estaba tragando grueso? Bueno, pues resulta que Shakira, quien enfrenta ocho años de cárcel y una multa de 24 millones de euros, ahí no más, por acusaciones de fraude fiscal, de ser llamada al estrado con su testimonio, Piquet podría ayudar a Shakira a salir victoriosa, que es lo que todos pensamos que va a ser, o con sus declaraciones podría hundirla. Y una de las razones por las cuales lo citaron es porque el futbolista tiene una empresa en conjunto con la mamá de sus hijos y no se sabe si declararía virtualmente o si sería citado en persona ahí en el estado. ¿Se imaginan el escándalo? Pero yo creo que 100%. Es decir, Piquet aquí, yo no creo que eso vaya a suceder, ni creo, espero, que él vaya... No, él la va a ayudar. Es la mamá de sus hijos. Yo creo que él la va a ayudar, además, estuvieron enamorados, porque él no, él no parece ese tipo de persona. Es el papá de los niños. Yo quiero... Pero luego la gente te sorprende. Ay, Dios mío, Dios mío. Yo quiero esperar que él sea buena gente. Yo espero que no y no creo, pero hay que estar muy pendientes de este caso, y yo sé que, Vero, tú estás al pie del cañón. Eso lo pusimos en las redes y una señora puso, uno sabe con quién se casa, pero no, de quién se divorcia. Y a mucha gente lo pone, esperamos que así no le suceda a la buena Shaki, porque de verdad que es un orgullo para todos nosotros. Ojalá que resuelva, porque le cayeron como varias cosas encima.